Buenas tardes, hemos registrado la solicitud de comparecencia del ministro del Interior a resultas de las informaciones aparecidas en el día de hoy, en el que a través de unos audios hemos podido conocer cómo se proferían amenazas por parte de un funcionario policial o una periodista para limitar el ejercicio de su libertad de información y para limitar el ejercicio de su profesión. Creemos que es absolutamente inaceptable y le solicitamos al señor ministro que comparezca y nos informe si se va a abrir una investigación para depurar responsabilidades o no. Creemos que es un hecho de excepcional gravedad, máxime con los hechos que hemos conocido a lo largo de todo este tiempo, la existencia de grupos irregulares dentro de la Policía Nacional destinados a perseguir a la disidencia política y entendemos que esto es un paso más en la restricción de las libertades públicas absolutamente inaceptables en una sociedad democrática y creemos que el ministro debe comparecer, dar explicaciones y entendemos que lo mínimo es la apertura de una investigación y la decoración de responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.